A la próxima banda que está aquí con nosotros, están representando desde la casa, son de Valencia. Son 50 minutos, he quitado los putos, me he quitado el mal, disfrutado. Uno, dos, tres, ¡la porra! ¡Y uno, dos, rejita! ¡Gamallones! ¡Está ahí el Rotatom! ¡No está ahí el Rotatom! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!